El que habla, ya es, no, no, nos hace reír mucho, es la nueva, siéntate acá, si, papá, siéntese también. No para de pasar gente acá, eh, papá, 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 no para, es la nueva sentación, es el Seinfeld judío, dije la última vez que lo vi, pero es Seinfeld judío, entonces, el neoyorquino no, de Villacrepo no, del once. No, barrio, la paternal de origen y el once o veinte años que tuve de boliche. Con ustedes, Moldaski. Vamos, Moldaski. ¡Tal, tiene edad! ¿Tiene nombre Moldaski? Tengo nombre, pero la gente lo llama. Me llamo Roberto, es un nombre. No, Moldaski. Aparte me llamo Roberto Gabriel, tipo la nueva voz del tango, parece, Roberto Gabriel. Vos estás muy relacionado con Radiometro. Sí, sí. Se habla mucho que tu hija es productora de Radiometro. Es más, yo soy el papá de Galia, sí. El papá de Galia, productora de OneRite. Exacto. Hay muchos que ya la están tiroteando, muy chicas. Yo ya tuve el programa a varios. Nos tranquilizamos un poquitito. Nos tranquilizamos un poquitito. No, no, yo no la tiroteé, pero la vi y dije, ah. ¿Nunca dijiste ah? Sí, sí, he visto. Dijiste ah. Bueno, dije ah, hasta que me enteré que era tu hija y ahí inmediatamente me fui para el otro lado. No, porque aparte me llama Raduc. Me dice, tranquilo, está en buenas manos. O sea, era justo la oración que no me tenías que decir a Raduc. Claro, claro, claro. Moldaski me hace reír mucho todo el tiempo. Sí, es muy gracioso, muy gracioso. Es muy bueno realmente. Está con Fernando Bravo en Continental, está en Morphe y todos a la mesa del Telefe, está con su espectáculo de stand-up. Es impresionante realmente. Pero yo quiero saber un poco la historia de Moldaski. Es un buen momento. Papá, ¿usted lo hace reír, Moldaski? ¿Cómo le da buen día, doctor? Muy bien. Lo llevo en el iPhone. ¿Eh? ¿A Moldaski? Sí. Sí, comparte los videos el doctor. ¿A Moldaski? ¿Usted viraliza a Moldaski? Sí. Un médico, los médicos, viraliza, no. Y aparte no te olvides que yo te canté el batacazo del doctor en Martín Fierro. Te das razón. Es verdad. Te lo dije a vos. Me acabo de enterar, me acabo de enterar. ¿Cómo fue el gimnasio? Yo le dije a Cayetano, esto es gimnasia de Jujuy en cancha de libre. Gol de Mario Lobo. Gol de Mario Lobo. Cuando le ganó a Cormillón. Sí, con el minuto 87. Lo anticipó. Está grabado. Te lo dije a él. Acordate que damos el batacazo. Moldaski ya terminó en el Ciranus. Terminó en el 17, dice dos funciones. Ciranus. Dos funciones. Sí, una trae a otra. Moldaski, ahora está rompiendo. Es que es muy talentoso. No, ya, Moldaski está rompiendo en la catía de Vintros, Toso, Armin Foz. El otro día me contaste la costilla, fue fuerte. Escuchame, Roberto, quiero saber esto. ¿Cómo es la historia de Moldaski? Porque Moldaski era un comerciante del 11. ¿Cómo Pito? Sí, sí, pero de golpe está laburando esto increíblemente, está yendo genial. Sí, increíblemente. O sea, la gente cree que yo creé un personaje para poder hacer chistes sobre el 11. Me dicen, ¿cómo se te ocurre lo del 11? Tuve 20 años, flaco, preso en el 11. O sea, es como Israel sin ejército. Es una cosa de loco. Entonces yo, yo era, viste, como el gracioso del equipo de fútbol, el gracioso del colegio. Era así, gracioso. Y te dije, ah, bueno, ¿por qué viste? Nada, nunca nada, pero bueno. Y un día mi ex me anota, me anota, me dice, hay un curso de stand-up. Andás al lote. ¿Hace cuánto esto? Harás siete años. De la AMIA gratis. O sea, tenía toda la... No había forma de no ir. ¿Vos eras un ruso del 11? ¿Eres un ruso del 11? ¿Eras infeliz en el 11? Yo no era infeliz. La verdad que no. O sea, no extraño ni a los talleritas, ni a los cheques rechazados, ni a la caber, si me entendés, a las camperas que te vienen con la manga hasta el codo, decir, ¿qué pasó? Que me cate la de niño con la... O sea, eso no lo extraño. Y a veces vuelvo al 11 y me siento como ciudadano ilustre, ¿viste? Porque alguno te dice... Bueno, bueno... Saliste del 11 y triunfaste. Y yo me dice, ah, nosotros teníamos acá, te parió, vos, dale, hacés tu vida, ¿qué te importa, no? Claro, claro. Y entonces fui a hacer el curso ese, y viste que cuando se hace una muestra, se hace un DVD, esa, volvés, y un pibe le llevó el DVD a un señor que se llama Jorge Yushem, que lo debes conocer. Ah, fue un pionero ese, del humor judío, ¿no? Un pionero, del humor judío, y aparte guionista de Tato, un grosso. Claro, sí, sí. Y a más patrón, porque Big Mama. Sí, Big Mama, bueno. Tuve la suerte que miró todo ese DVD, y como Jorge Yushem es un tipo para hablar directo, dijo, no, vos no, el que le trajo el DVD, dijo, no, vos vos sos un desastre, pero el morocho, el último... Así, ¿eh? El morocho, el chabón. El morocho, el último, tráemelo. O sea, el último, tuvo que ver todo, por suerte. Dio 12 monólogos de un curso de primer año de stand-up. ¿Y vos estabas 12? Yo no era el último. No, increíble. Eso es el signo, eso es el signo. Yo no hice nada. Sí, de la... Ahí también. Un saludo. Sí, así al aire, Moldás, que le mando un saludo. Sí, hemos compartido reuniones de padre, campamento, con todo. Escuchame, pero usted, Moldás, quiero seguir... No, pero para estar contando la historia. Entonces, Yushem, me llama un día y me dice, vos no sabés quién soy yo, pero yo le digo, sí, yo sé quién sos vos, vos no sabés quién soy yo, le digo. Claro. Y a las dos semanas me llevó para laburar con él en un show nuevo que empezaba ahí en... Y vos que venías del once, que tu mujer te anotó ahí, y vos... Podría haber sido yoga, podía haber sido... Claro. O sea, fue eso. Pero igual te quiero preguntar, digo, Roberto, estamos hablando de Roberto Moldásky, ¿no? Sí, siga. Estaba hablando con Roberto Moldásky, que lo que quiero saber es esto. Bueno, porque siempre hay gracioso en el curso del asado, pero el gracioso no siempre puede laburar de eso, es en el curso del asado, ¿me entendés? Sí. Y vos triunfaste, de verdad, empezaste en eso, porque no estabas cagada al principio que te... No, estabas así. Pero lo que pasa es que, digamos, al principio lo tomé como un juego, no te olvides, cuando vos tenés cuarenta y pico de años, ya no estabas, viste, en la situación que viste, me vuelvo al once, de última me vuelvo al once, y ya está. Pero bueno, al principio era un juego, después sí. Igual viste que vos haces estandar. Pero para, ¿cómo empieza? Tu primer show, ¿dónde fue? Ahí en Mamá Europa, arrancó un show que él cantaba y yo monologaba. Ah, bueno, pero estabas ahí con Jorge Yusin. Claro, igual Jorge Yusin, la escuela, viste. A Jorge Yusin la gente le pide una canción y esa ya no la canta. O sea, si alguien le dice, ahí te... Cántame. Esa, ahora no va, porque me la pediste. O sea, era una escuela, era una escuela, me presentaba en el show, nunca me olvido. Parece Arafat, parece Alcaeda, de lejos es un coche bomba con ustedes. No, 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 no. La presentación era, me penetraba y discutíamos porque yo soy más del lado, se faradee, viste, más del lado, por más que tenga este apellido. Sos turco. Sos turco. Antes de hacer una cara de turco. Claro, yo no tengo opción. El once. Nomás se casó con un ruso, no sé, de calentona. Y nos cagó a todos nosotros porque nos clavó este apellido. ¿Cuál es la diferencia entre rusos y turcos? La diferencia clave es la comida, de ahí viene todo. ¿Por qué? Porque los rusos comen papa, boludo, papa, kniche de papa, eso te amarga, eso la papa te constipa. El ruso es llorón, cagón. El ruso compra un iPhone en Estados Unidos y viene cagado, no sabe ni contrabandear. Se mete la manito en el iPhone, me van a agarrar, tira la tabla, tira la tabla, tira las instrucciones. Los Cotur te bajamos a un supermercado en caja original. Lo vamos a encarar nosotros al de la FIM, ¿entendés? Nosotros lo enfrentamos, otra actitud, y eso es la comida, la comida Coturte. Es todo de la comida, eso viene de la comida. De la comida, la popa te amarga, tu mamá te da otro kniche, te queda en el esternón, cuatro días. La comida Coturba, viene, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Nosotros con un kip, la machine baja y como que se olvida algo, vuelve a subir. Y vos, la señora decís, ah, cómo estoy, cómo estoy, y eso te lleva a hablar. El tabule que... El tabule fantástico, el tabule hay que inyectárselo ya a esta altura, o el hummus, ¿viste? El hummus, el hummus es jodido, de digerir. El jodido, digerir y... Todo garbanzo. Yo siempre lo que digo es, al ruso que come comida árabe, no eches, después de sobrantes flores tropicales sobre eso. Dejá el olor original, porque la mezcla es peor, en este caso la mezcla es peor. Y ustedes comen como más, los rusos que comen, comen más. En los actos escolares, ¿qué pasa? Eso un día lo escuchamos en la quillera de risa. Porque el pibe Coturba no es de buena nota, no es abanderado. No, es más bien bruto. Es más bien bruto. Es todo verdad, no sé por qué, pero... El pibe ruso se saca un 5 y la madre llama a la psicopedagoga, a Yulis. Empiezan a contener, subimos en el desierto, te vamos a ayudar. El pibe, Coturba, se saca un 5 y el padre le dice, bien. Bien. La tenés la mitad de la nota adentro. Le dice, bien, está muy bien con el 5. Felicita. O si vos decís, venía el negocio, al toque te dice, venía el negocio. El padre turco. El padre turco, despedite de tu compañero. El pibe ruso es abanderado, viste. Van toda la familia a la bobe, se sienta adelante, viste, que ocupan 10 asientos. Esto es una movida. Espejo, Coturba, hace de árbol. No se destaca. No tiene texto. O hace de negrito el 25 de mayo en la escuela molle porque eres el único de al casting. Y entonces lo ponen ahí, viste. ¿Y la bandera? La bandera es muy buena. Sí, porque la bandera, el padre ruso, cuando el pibe es abanderado, va y llora. Seguida llora. Viste que el ruso le gusta. Esa bandera, 100% tu esfuerzo, 100% símbolo de tu futuro. Si Cotur tuviese ciencia ficción, el hijo abanderado, va a tocar la bandera y dice, esta bandera es 100% poliéster. También es símbolo de tu futuro. Es como una sociedad que ellos ponen los pibes y nosotros ponemos la tela. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces, seguimos con tu historia. Shushan. Primer, primer, primer. Shushan. Y de ahí te digo, yo como no soy del palo, no hice mucha movida. Ahora tengo a Mariana que me maneja las redes, a un montón de cosas. Pero en esa época yo, los rusos me veían ahí. Habían que darle comer a Galia. A Galia, ¿no? Y a otro, y al que tengo otro torrante que nació en Israel. Porque yo aparte, yo me crié en la paternal, socio argentino junior. De ahí me fui a Israel. Socio chavicho. Soy bostero con, viste... Ascendencia de Bichos. 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 Éramos parte de los moyes que no tenían guita, viste, que siempre te acusa. Ustedes se roban la plata. Y yo les decía, loco, a mi viejo les gano afuera la banda. Avisame a donde chorean y lo mando. O sea, me fui a Israel. Volví a la once. Como una mezcla. Por eso yo, cuando hago humor judío, es go inclusive. Porque yo... Go inclusive, muy bueno. Porque yo tengo... Conozco a los dos lados del mostrador. Fui a la escuela del Estado. Iba a Argentino Junior. Y bueno, después de Juche, empezó una rueda. Empezaron a llamar. Un día me vino a Fernando Bravo. Me dijo, loco, veníte a la radio. Al teatro, te fue a verte. Sí, veníte a la radio. Que venía el año nuevo judío. Un pido de Ruiz Díaz que hacía el humor me llegó. Y después me dijo, bueno, ¿por qué no te venís los viernes también? O sea, todo se iba dando. Y yo seguía laburando en el negocio. ¿A dónde seguías el once? ¿Dónde quedaba? Viamonte y Larrea. Igual te cuides el once. El once se divide. Corrientes. Para el lado de Córdoba, es Recoleta. Para el lado de Rivadavia, este eran. Nosotros teníamos en Paso y Corrientes. Viví en Paso y Corrientes. La corriente es Tel Aviv. Estás en Nueva York. Pero lo que pasa es que el once de ese lado, Sarmiento, Valentín Gómez, es que sea muy macho. Yo he visto padres que se despiden, los hijos, Corrientes y Puerredón. Llamame de Valentín Gómez. Matizame si estás bien. Ese lado es un once más espeso, el que va hasta la estación. El que va hasta Plaza Once. Sí, pero comprate un local ahí. Yo le decía al doctor recién, Flores, comprate un local en Avellaneda. Tres palos tenés que tener. En Avellaneda a la calle. En Avellaneda a la calle o en Puerredón. En esas cuadras valen dos, tres palos. Sí, es increíble. La gente cree que quién viene ahí. No, 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 es imposible. Es fortuna. Y bueno, tú ven el once, cada vez me llamaban a más eventos, cada vez más, cada vez más. ¿Y cómo hacés para alargar el negocio? ¿En qué momento dijiste, me jugué a esto? Porque tenés que creértela y decir, pero pará, yo soy un vendedor del once, no soy inmobrista. ¿Cómo hacés para creértela? Y aparte, el once tiene cierta certidumbre. Esto es una pileta con poca agua. Vos nunca sabés hasta cuándo dura y si se pudren de mí. Y qué sé yo. Mira, yo cada vez estaba más cansado. Yo en esa época laburaba en Boris. Iba del negocio a hacer la función. Estaba hecho mierda, caer más. Muchas cosas me fueron empujando. Y una charla con OneRide, justamente, que me vino... Yo te voy a decir, no te hizo la vida imposible, OneRide, que tenía el monopolio del humor judío. Y yo un poco le entré a... No, a él le iba dejando el negocio. Iba dejando, ok. A él le gustó, a él se interseñó... No sé, se hizo más como bolita. Yo veía el hueco ahí. No te olvides que el ojo del comerciante, el once... Vos ve... ¿Qué aprendés en el once? Pará, y después me contás eso en la charla con OneRide. Pero quiero saber, ¿qué aprendés? Porque cada uno aprende otra cosa. Vos podés aprender comunicación, vos podés aprender el doctor siendo sexólogo, ve pacientes con un problema sexual, pero aprendés un montón de cosas viendo eso. No sé qué se imagina el doctor cuando ve a una persona, ¿viste? Yo veo y le veo el tag, el artículo. Yo veo clientes. Para mí son todo clientes. Excelente. O sea, y aparte que, por ejemplo, yo voy a negociar... Ya sabés cuándo alguien entras, sabés si has comprado, ¿no? Sí, al minuto. Que vino a romper la bola, le falta 15 minutos para ir al médico y no sabés lo que hacés y entonces romperte lo bobo. Ahí hay indiferencia. Andá, mirá, le decía, sé tu vida. Y me vas a sacar una campera. ¿Quién es el que sabés que se va a probar todo pero va a comprar o no va a comprar? ¿Cómo te das cuenta? Hay una mujer indecisa, pobre, que vino sola, ninguna amiga la quiso acompañar. Y a esa sí, tenés que acompañarla. Ay, porque va a comprar. Va a comprar, pero no sabe qué vino sola. ¿Qué le decís? ¿Cómo me queda, te dice ella? ¿Qué le decís? Te estiliza. Te estiliza es la palabra que hablo de todas las llaves. Te estiliza, te queda bien a la cara. Boludeces que vos decís, ¿qué quiere decir si te queda bien a la cara? Ese color te queda bien a la cara. Y aparte el clavo, te tenés que hacer el duro con el clavo, el indiferente. No, esa no, no, no. ¿Viste? Vos tenés una campera color mostaza que está de antes de abrir el nudo. Que no la vendiste hace tres años. Ah, esa está, que no hay forma. Entonces cuando ella le dice, y esta no sé si me queda tu tallo, porque fue un artículo de pego muy fuerte. Vos, no le das bola, como que ella, a la mujer le atrae, entonces... Cuando vos le decís, ¿qué es lo que le atrae? Que vos le digas, no sé si me queda... Pego muy fuerte. Es un artículo que anduvo muy bien y no sé si queda, y es un clavelín que tenés que te querés matar. Ah, vos le decís a ella, le metís, decís esto, este, no nos queda muchas... Sí, y otra, ella quiere esa. Si vos le tirás, parece que lo usó Pampita y ahora, boom. Queda servido. ¿Por qué no buscás otra cosa? No, 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 no. Es terrible ver, es terrible ver el lado del comerciante que uno entra porque decís, a mí no me está mintiendo, me está diciendo la verdad, siempre está mintiendo. O sea, no, no, no mentí porque aparte necesitas que vuelva, pero, ¿qué quiere quedar con los saldos? ¿Me los quede todo yo? O sea, tiene que haber una justicia. No, no, no puedo dejar de decir que muchísimas cosas de lo que estás diciendo, de otra manera, por supuesto, yo lo empleo con los pacientes. Ahí tenés. Y eso se llama, yo lo he llamado, pesimismo operativo. Claro. Esto, lo harías claro si no entendés un carajo de lo que estás diciendo. No, no, me estoy dando cuenta que es como, por ejemplo, si vos le decís a un paciente, iba a ser un cliente, pues yo veo cliente. Bueno, son los clientes del médico y el paciente. ¿no? Es lo mismo. Si no, esto que usted me da, o que me recinto, ¿me va a hacer bien? No, no creo. No creo que lo haya. Claro. de ninguna manera. Hay muchos que han muerto por esto. Es como seducir también, ¿no? O sea, vender algo es seducir, es como, a la mina o a los pies aún le gusta más cuando no. Vos tenés que agarrar tanto, tenés que bochar cosas para que agarre otra, porque si vos decís todo te queda bien, no te creo. no te creo. aparte tenés que entender al que tenés enfrente. Hay mujeres que no les gusta que te metas. Vete que hay vendedores que son invasivos. Te abren un tío que estás en culo todavía. Pará, plato, déjame vivir. O sea, eso no sirve. Tiene que ser, primero tiene que volver. Y aparte, hay mujeres que no les gusta, hay mujeres que van con la amiga y es el cobo, si es la que va a decir el voto no positivo. No me gusta. ¿Trabajás a la amiga o trabajas? A la amiga, hay que ir directo a la amiga. Claro. ¿Y qué le hiciste? ¿Dónde te compraste? Ya decime dónde te compraste esos pantalones que le daban a mi mujer. ¡Hasta me muero, boluda! ¡Qué buen gusto! Porque esa es la que... A la amiga es la que le va a bajar su pulgar. La otra la lleva porque no está decidida. Tenés que manejarlo todo, ¿viste? Es así. Yo siempre digo, la adrenalina, ¿viste? Yo le tengo ahí los músicos que un poco a veces consumen cosas, le digo, larguen esto y vendan un saldo. El viaje que te da. Vendan un saldo. Cuando la mina le lleva a la campera Mostaza, el caminito ese de la bolsa hasta la puerta. O sea, él es un viaje. Que vos alguien la está cagando. ¿No te da miedo que vuelva a devolverlo? Eso pasa. Es lo peor. No te quedas tranquilo hasta que pase un mes. No, lunes a la mañana ve, vení con la bolsa ya cruzando la vereda. Cambio, cambio de rubro. Más y yo. Más y yo. Más y yo. Chao. El daño que hacen devolviendo. El daño que hacen. Si supieran lo que le... El dolor que crean. No sé si lo harían. Porque me mata eso. Me mata eso de... Es como si vos, no sé, suponete que querías algo, no sé, hay gente que es un departamento que lo esperaste y te lo vendan toda tu vida y firmás el boleto donde te quedás tranquilo hasta que no criaturás por si se arrepiente hasta que no firmás y esto es hasta que pase cuánto tiempo. ¿Hasta cuánto se puede volar? No, teóricamente, si una semana no volvió, se puede. El poder puede, pero si una semana... Si la ves el lunes venir... No, porque la que devuelve viene temprano, es tan antes que vos. Porque se dio cuenta que no. Se dio cuenta la familia dijo mamá, es un asco, viste, ahí entraron a jugar otros personajes que no contábamos con ellos y vienen a arruinarte el día y viste, en Estados Unidos te devuelven la guita, viste, que en Estados Unidos... Andá acá a flores y sugerirle a uno que no te... O sea, turismo, aventura. Y andá a cambiar ropa un sábado, por ejemplo. Te dejan cuatro horas. Es un chamo, es que el tipo que vuelve con la bolsa es un daño irreparable para el vendedor. Es como la chica que también... Trae la bolsa, ve la bolsa, vení. No, nosotros jodíamos que los pibes del once no nos asustan con el hombre de la bolsa. Es bueno el hombre de la bolsa porque si tiene bolsa aquí sí que compró. Pero cuando vuelve la bolsa... La bol te mata, es la muerte. Es la mina que te dijo no, estamos yendo muy rápido. O sea, es todas las cosas, todas las decepciones. Volvamos y yo, volvamos y yo. OneRage, nos ibas a contar la charla con OneRage. No es que es lo que me decidió, pero es una de las cosas. Un día OneRage me vino a ver a Boris y muy gentilmente me dijo che, tenés ganas de almorzar, me gustó mucho lo que vi. Y me dijo, loco, no podés hacer las dos cosas. O te contratás un contador, empezás una estructura y sos artista o te quedás en el once y bueno, vas a seguir así. Y yo venía pensándolo. Lo que pasa es que era complicado, viste, hasta me divorcié porque era una vida que cambiaba y mi ex no, 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 no. No entendía. No entendía, no quería. Claro, pero tu ex, primero te anotes en el curso, bien, le agradecemos. Con la idea de que te fuera mal. La agradecemos. Yo lo sabía, yo lo sabía. como un hobby, le vas a bien a Roberto. No te estiraba en el sillón, ¿entendés? Andaba a hacer algo. Como al gimnasio no iba a ir, entonces me dijo, bueno, anda ahí. Genial, pero después, después no te dijo, no, Roberto, ¿qué? Tenemos dos hijos, ¿cómo vas a estar acá? Sí, sí, no, no, andá a laburar, ¿qué es eso con esos artistas? Estás olvidando. Y bueno, es difícil porque empezás a cambiar tus horarios, empezás a no estar en todas las fiestas, los cumpleaños, no sé qué, y yo cada vez me entusiasmaba más, aparte con la mentalidad de comerciante. Porque a mí, algo que yo tengo a favor, bueno, yo en la colectividad tengo que negociar un evento, yo he negociado con cada nene, que a mí me han dicho cada cosa para cagarme en el once, o sea, que a mí no me asusta nada, ¿viste? Entonces, viene uno de un club, me dice, no, mirá, tengo cinco pesos. Y bueno, lleva otro, por esa plata hay pibes muy capaces, ¿viste? Hay muy talento. Yo te consigo los teléfonos. Porque es así, ¿viste? No es que, bueno, no, déjamelo ver, cagás, si empezás con eso, sonaste. No, déjalo entonces, cuando junten me avisás. O sea, es así. Cayetano, vos necesitas un moldaje para negociar mi suelo. Yo aparte sufro cuando veo a la gente negociar mal, me pone mal. Para mí Cayetano es uno de los peores tipos de... Qué raro. Porque Cayetano... No, eso que me escribí es así, lo que pasa es que es una cuestión de autoestima, no de desconocimiento, sino de autoestima. Pero sé lo que pasa, él va porque es una negociación con Lete, está dando algo por ahí. Y Lete dice, pero si tuviste un año de mierda, ella está lista, tenés razón, chau, y se va. Y ahí empieza el show, con esa frase viene show. Supongo que viene el moldaski, yo le digo, che, ¿cuánto querés ganar? Moldaski me dice, 10. Yo le digo, pero si tuviste un año de mierda, ¿qué 10? Y claro, listo, te doy el teléfono en el que gocho, Shushen, llámalo este. Claro, no está, boludo. No podés quedarte, No tenés que decir de esta manera, sí, por esa vista, ojo, que hay gente talentosa. ¿Te gusta negociar? Te deprime, te deprime a vos que te digas, listo, ¿cuánto querés? ¿tomás 10? Eso te mata. Me hace un daño. Claro. Si la radio me llevó a negociar con gente que no es de la cole, me revienta que yo digo el precio y me dicen, ok. No, te basta. Me quedo callado. No te regatean. No, te pagan antes, te lo depositan antes. ¿Sabes lo que pasa? Hay un problema a mí, porque eso te mata además, porque vos decís, ¿cuánto querés? 10, listo. Me quedé con esto. Me quedé con esto. Me quedé con esto. A vos te debías de pasar, está negociando que te lo aceptan, porque estaban esperando otro número. Y si uno me dice, ¿querés 10? 2. Te dice. No. Ahí empieza, te terminas los 7, te quedas contento, y por ahí el otro, cuando termina, firmate y se te durará 2, 15 veces. Yo te decía, nadie se ofende. Nadie se ofende. No son tus amigos. Estás comerciando, nadie se ofende, nadie se va a enojar. Eso, le digo a todos los que están escuchando, que tienen que negociar con sus jefes o no. Nadie se va a enojar, porque además vos sentís que valen más. Ponto. Te voy a decir que no. Listo. Y nadie te va a echar por pedir más. No, nadie se dice, o sea, al contrario, vos te valorás. Te valorás. Yo quiero 15, loco, esto, porque yo soy un fenómeno. Exacto. Y bueno, después, a veces, cuando vas con tu mujer, alguien, no, no le digas ese precio, no me voy a echar. no, te va a echar. No, no, yo me voy, yo me voy. Soltar, esa mujer, ¿qué le decís? Soltar. Soltar, dejáme a mí. Déjame, después, y después, vamos a conseguir la rebaja, toma, acá tenés el pantalón, te lo conseguimos, acompañó a mi viejo, la vergüenza que pasé. Porque pilo acá, pilo acá. Porque yo le digo, ¿cuánto sale? 20. Bueno, mi papá me agarra el brazo. Claro. 15 le dice, le digo, papá, pará, no podemos negociar, todo no se negocia. A mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta. Pero mi viejo se puso a negociar, sale 20, tomá 20. No, 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 aparte yo sufro en el shopping, y sufro en todo, porque yo veo, sé cuánta tela les llevó, en qué taller les llevó. ¿Cuánto vale? Esto vale 4.000 pesos, y vos sabés que vale cuánto. Te costó 350 pesos. Sí, pero hay que pagar la llave. Hay que pagar la llave. Tiene razón, Ale, bueno, hay que pagarle a Eduardo, no, no entiendo, pero yo cierro los ojos, cuando le empiezo a hacer el cálculo, ¿viste? Fue al taller, vino, ponerle algunas prendas, salieron mal, un 10% hay que cargarle, pero no me da nunca el número, no tenés que ir, no tenés que ir conmigo a comprar por el precio, lo que yo soy, si soy bueno, para decirte, te queda bien, te queda mal, porque ya me curtí, pero, te digo, yo sufro hasta, cuando te llevan a Miami, a esos viajes a ahorrar, ¿viste? Que tenés 10 lucas abajo, entre pasaje, comida, hotel, eso no se cuenta. Salió dos mangos la ropa, sí, claro, tratamos 10 lucas abajo en un viaje de ahorro, ¿cómo es? No la recuperás nunca esa, y ella está contenta porque el pantalón vale 20 dólares, o sea, es ridículo, ahí sufro también, pero esto, bueno, lo hacen en chidina, le vale dos pesos, es peor todavía, pero yo veo el público, se ríen los músicos que están conmigo, pues yo digo, lo veo de esa manera. Es muy gracias a la cara, es muy gracioso, es muy talentoso, pero pará, para que el doctor quiere meterlo. Me interesa, doctor, el peor comerciante que vi en mi vida, el hombre que no le importa la ropa, no le importa la plata, no le importa nada, 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 ese es mi padre. Pero el tema me interesa muchísimo, lo podemos llamar, el, la, a ver, ¿cómo te podría explicar? En serio, una epistemología del regateo, o sea, o sea, lo he visto eso, muchísimo, obviamente, en cualquier shock. Bueno, hay lugares que, sí, vos vas al mercado árabe, tómate la pastilla el día después, porque se ve, ahí está, te coge, mirá, te te pide, no te diste cuenta, pero los árabe son los genios, ahí vas a defender la tesis. ¿Por qué? Yo una vez cuando, yo una vez en, fui para argentinos por su nombre, 2006, fui a Israel a hacer una nota, ah, 2006, sí, y, y entonces en Jerusalén, la mayoría de los negocios son árabes, no son judíos, es un genio. Entré a comprar una lámpara, y estuvimos 55 minutos, no tengo duda, un genio, chabón, porque se maneja, es increíble, pero una negociación, con estos tipos que saben todo, hay humor, hay historia, hay un café, hay tensión, hay, hay muchas cosas, hay mucho más que, que la plata no importa, lo que importa es la interacción, que vamos a tener, y vos sé por qué, por qué es así. Es así, porque la venta, que lo hablamos con el doctor, la vida tiene dos estados de ánimo, se vende o no se vende, no hay más, el doctor vive de los otros estados de ánimo, que yo no los paso, pero, el tipo necesita vender, y la primera venta del día, no sabés, lo importante que es, y ahí uno, es como la primera pelota que ataja al arquero, que le da seguridad, el tipo la primera venta, vos al yucarabe, que tenés que ir temprano cuando abren, porque el tipo quiere hacer la primera venta, y ya está más relajado, y quiere, una vez Bravo me cuenta una anécdota, que va en Turquía, a otro lugar para defender la tesis, y el tipo le quería vender una alfombra todos los días, y él nunca entraba al negocio, y un día el tipo le dijo, sabes que no me compres, pero decime si me, hipotéticamente si compraras una, ¿cuál sería de las alfombras? Se llevó esa, o sea, se la ha vendido, pero yo le dije, ¿cómo entras Bravo? El tipo le dice una pregunta hipotética, está bien, ponele que un día diría, ¿cuál sería esa alfombra? Y al toque, ¿cuánto la pagarías? En serio, hipotético, olvídate, le traen un café, se sentó, ya me fui con la alfombra al hombro, o sea, era obvio, en algún momento, te gusta escape al futuro, escape al futuro. ¿Te gusta la gente que atiende para vos con un café, vos servicio o no? Sí, me gusta, no me gusta, te voy a decir ahora en serio, yo jodo, pero no me gusta, y yo eso lo decía a mis empleados. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tanda, porque, mandá la bola tanda, porque de eso vivimos, porque las tandas son nuestros clientes, y después seguimos con, quiero saber, los peores clientes, los mejores clientes, los peores vendedores, y cómo sacarte encima un vendedor pesado, que hay que decirle para que no se ofenda, o para que se ofenda no importa, todo eso vamos a hablar después de la tanda, mandá la tanda, por favor. Vamos, por favor, hagamos un programa de solo tandas un día. Por Dios, por Dios, señores, ya volvemos. Amigos, continuamos acá, 12.23, a Irmorsando, con Roberto Moldas, que se llama esta sección. Robert, para ir cerrando, primero, ¿dónde te puede ver la gente? Bueno, ya terminé la movida en Siranush, calculo que el año que viene vamos a seguir, así que yo... Que te siga en redes sociales. Sí, Moldas y Roberto, tirá un Moldas y Roberto en redes sociales. Ah, en Twitter, porque hay unos Robert Moldes. Robert Moldes es Twitter, porque una macana que me mandé, pero ya Mariana me dijo de redes, Moldas y Roberto en Instagram, en Facebook especialmente, porque yo soy más veterano, ¿viste? Moldas y Roberto. Facebook es como las termas de Río Hondo, en las redes sociales, donde vamos los viejos, poner los pies. Entonces, ahí me buscan más y con Moldas y Roberto me encuentran. Escuchame, yo quiero saber cómo sé si un vendedor me está mintiendo, si me dice que te queda bien. Mirá, el otro día la compañía, justamente esta chica Mariana, compraba un pantalón y nos reíamos solos, porque vino una vendedora. Primero, todas empiezan a ser, salí del proveedor, divino, te queda hermoso, empiezan todo eso, y vos ya te das cuenta, ¿viste? Y esto te sirve tanto para una fiesta, para la tarde, o para una noche, con un pañuelito, ya está. Ya está, te está mintiendo, es mentira. Déjame en paz, estás, déjame, a mí, también, viste, a veces vos, el silencio garpa mucho como vendedor, porque le transmitís como que yo no me voy a meter, lo vas a usar vos, no es mi problema. Y ya él te empieza a preguntar, pero a vos te parece que me haría que llevar el amarillo. Mirá, siempre diferente. ¿Le decís lo que le queda bien, o le decís lo que necesitas vender? Y depende del momento. Yo en general trato lo que le quede bien, porque, viste, el cliente que vos lo cagás, no vuelve, no vuelve, no sirve, pero otra vez, están los saldos, hablemos un poco de eso, hablemos, viste, la bolsa de la muerte. La bolsa, claro, viste, entonces a veces, yo vendía mucho por mayor, o sea, tipos que tenían negocio. Claro, es muy particular lo del once. Claro, entonces ahí no te da tanta vergüenza decirle, no sabés lo que se está vendiendo la campera naranja, y él se la lleva por... Burman, que es como el Yacousteau del Océano del once, ¿no? Hay varios, hay varios, hay varios, hay ídolos, hay tipos que, viste, que se miden por... Viste que el ruso por ahí dice, mi hijo tiene un título en Harvard, y otro en Yale, y el Couture dice, mi hijo tiene una sucursal en verano. Claro, hay otro negocio. Cada uno mide el orgullo de este lado. Hablando en serio, esa habilidad para comerciar, que yo claramente no la tengo, y míralo, Juan Carlos, mira eso, está con... Obviamente... menos. ¿De dónde viene? No, yo creo que del al lado se familia. ¿En Siria? ¿En Aire? ¿Dónde era? Yo solo vengo de Alepo, mis abuelos van de Alepo, de lo que quedó en Alepo, sí. ¿Tenés familia allá? No, no tengo más. ¿Puedo decir? Sí. Eso viene del desierto. Claro, bueno, los paisanos fuimos empujados a hacer comerciantes. Viene del desierto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el arma es el habla. No hay otra cosa. Y vos decís que viene de ahí y se fue transmitiendo por generaciones. Los judíos, bueno, eso es histórico, se los mandaba al comercio que era algo mal visto y es lo único que vos te podés llevar. O sea, ¿qué haces? Si te echan un lado, te echan de otro lado. Llegate, pues es un negocio. Yo cuando la gente, yo veo a los coreanos, la gente ahí critica, yo digo, loco, esto es increíble. Yo siempre digo al revés, pensate vos en Corea con un supermercado, a ver cómo te arreglas. O sea, es una capacidad increíble. ¿Qué pasa con los supermercados chinos? ¿Por qué decís que son así? Porque vienen de China y es lo único que... No, pero en el once también están, ellos toman un rubro y se empiezan a meter y laburan muchísimo. Son muy laburadores, claro. Muy laburadores, la gente putea, pero bueno, te copian la moldería que una vez un tipo del once te copian los modelos que te quieren matar. Porque en el once lo que te mata es que vos sacaste algo nuevo y te lo copian. Y te lo copian. Un tipo un día en la vidriera puso los moldes, no puso la ropa. Al directo, para que lo copien. Copian ya directo. Le dejo los moldes. No tienen que gastar en eso. Colgo todos los moldes que vos veías la vida y decís, ¿qué es eso? Pero la gente tampoco, ¿originales alguno van todos a Miami, a Europa a comprar todo? Que compra toda la muestra y hace todo lo mismo. ¿Sabes lo que hacía yo? ¿Qué? Le decía, porque no te dejan sacar fotos. Entonces le hacía poner una campera a ella, le iba, ay, te voy a sacar una foto, Gali. Y ahí, para copiar, para copiar el modelo. Y ponete a seguir, agarrate de acá, o ponete al lado de esta campera y te saca una foto. Esa pobrecita ni salía. Salía una mano de ella para no tener que comprarla. Para no tener que comprarla. Algunas comprarlas, algunas sacan fotos. Aprendí mucho de la venta y de todo. El peor vendedor del mundo, ¿cuál es y el mejor cuál es? No, el mejor yo creo... No, el peor cliente, entendí. El peor cliente es ese que te dice, es el primer lugar que entro. Va a entrar a mucho más. Sí, el primero no va a comprar, te va a hacer sacar cosas. Es como cuando hacemos un concurso acá, el primero oyente no va a ganar. Exacto. ¿Y por qué viniste? Anda a todos los lugares y vuelve por acá. Porque va a querer comparar. Porque viste que hay mujeres que se compran algo y a la media cuadra preguntan, ¿Viene sido eso mismo en otro negocio para ver si las cagaron, si no? No sirve, si una persona no sirve. ¿Doblar todo lo sufrís? Mucho. Yo por suerte camperas era mucho en la percha, pero blusas o trajes... En la bolsa, sacar una camisa de la bolsa... No trabaja más de eso. Pero sacarle el alfiler. Sacarle el alfiler y donar una camisa sabiendo que no lo va a llevar de ser terrible. Aparte vos pensá que ahí, viste, los negocios generalmente te cuelgan una portada y que no está justo la que vos querés. Pero hay gente que dice, ay, me la quisiera haber puesta. Que vos sabés la frase a dónde te llevas. ¿Sabés qué? Esta la vas a haber puesta. O sea, que te querés matar porque ya sabés aparte, que no estás segura. Ese tipo te hace un daño. Eso hay que abandonarlos. Fijate, mirá, ya vengo. Ese tipo te hace un daño. No te hace un daño. Aparte vos ya ves que vas a tener que doblar de vuelta, meter en la bolsita. Robert, placer que hayas venido. Muchas gracias. Te felicito por, de verdad, por haber dejado el rubro que vos manejabas bien o mal el once y animarte a lo artístico. Es un poco un ejemplo. ¿Te costó el divorcio? Me costó, sí, no, el divorcio me hubiera costado igual, yo creo. Esto no era por esto. Pero ayudó. Y en realidad me ayudó. Pero no, viste, porque viste que todo el mundo dice de joven. Yo ya no lo hice, viste cuando hay gente... ¿El divorcio arreglaste vos? No, me divorcié de una abogada especialista en divorcio. ¿Está bien? Pero vos sos duro también. Sí, pero ahí jugás. Te limpió. Ok, empezaste de vuelta. Ahí Júpiter. Entrega el botín, gobejo. Sí, entrega, listo, y salí en paz. No, ahí hablan otro idioma. No es esto. Los abogados están en Venus, están en otro planeta. No puede regatear. A tu abogado capaz le regatear, pero nada más. Ok. Pero no, la verdad que yo lo que siempre digo es que te dice y a mí me gusta cantar. Hacelo, loco. Hacelo, porque yo lo hice y funciona. es un, viste, parece que todo se tiene que hacer a los veintipito de años y no es así. No es así. Próximamente varios libros de Moldaski. Sí. Gracias, Robert. No, gracias a ustedes. Señores, 12 y 30, gracias a One Night Chagalia que nos dejaron entrevistarlo. Claro, propiedad. 12 y 31 minutos se ha sido Buenos Aires. Corona Sunset. David.